En el sur de la región patagónica el tiempo está frío y sopla fuerte el viento en Río Gallego... ...50 kilómetros por hora del sector oeste. En San Julián, calma, no hay viento, allí mismo en la misma provincia. Región Cuyán, hacia la noche, tiempo inestable, probabilidad de alguna tormenta, algúnita nada más. En la zona central, cielo algo parcialmente nublado, pero en la zona de Bahía Blanca, allí cerca de la ciudad... ...a la tardecita, inestabilidad. Nor oeste, cuántas nubes, cuánta inestabilidad. De manera muy dispersa la probabilidad de alguna tormenta, pero muy disperso. Nor oeste, emisiones, Formosa, mucha inestabilidad, mucha nubosidad. Y la información es del Servicio Meteorológico Nacional.